El día de hoy te voy a enseñar cómo conseguir estos auriculares dorados del evento KSI y esta gorra del evento KSI Estos dos objetos son gratis, excepto el de en medio porque el de en medio vale Roblox Y como ya saben, yo soy humilde en Roblox y yo les enseño cómo conseguir cosas gratis en este juego Bueno chicos y chicas, yo les voy a dejar un link en la descripción Ustedes lo que tendrán que hacer es ir a ese link que los llevará directamente a ambas páginas Para que puedan conseguir este objeto gratis y todavía más rápido Estos dos objetos son los únicos gratis porque los demás cuestan Robux Si a nadie le gusta que las cosas cuesten Robux Así que bueno chicos y chicas, nos vemos hasta la próxima Aquí van el saludo Bueno chicos y chicas, aquí termina el video Si quieres dar saludos en el próximo video, tienes que estar suscrito O suscribirte si no lo estás y dejar un comentario De esa forma ya tienes los requisitos hechos para ser saludos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!